Música Mis queridos hermanos, cordialmente bienvenidos a este formato pequeño y querido de las enseñancitas, una cita breve para una enseñanza. El día de hoy quisiera proponerles como tema la así llamada Misa Gregoriana. Lo hemos dado a conocer básicamente en los últimos dos años en nuestros viajes, en nuestros congresos, el tema de la Misa Gregoriana. ¿Cómo surgió y qué es esta famosa Misa Gregoriana? La Misa Gregoriana surge en el tema del cuidado de nuestros difuntos. Es una manera de procurar, de orar por su eterno descanso y la manera más eficaz en la historia de la iglesia siempre ha sido ofrecer misas por los difuntos. La necesidad hermanos consiste en que el ser humano cuando muere, pues en qué estado se encuentra. Porque el concepto del purgatorio precisamente lo tenemos en la iglesia católica porque el ser humano no se ha purificado lo suficiente como para entrar en presencia de Dios. Esto es como el concepto clásico de purgatorio. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa esta purificación? ¿Purificación de qué? El ser humano tiene tendencias, tiene pasiones y se necesita despegar de estas tendencias. Un alcohólico que entrega su voluntad al alcohol, obviamente no tiene su voluntad purificada. Una persona adúltera que no maneja bien el tema de su sexualidad, igual no está del todo purificada porque no se tiene bajo control total. Ha entregado parte de su ser a una pasión, a un desorden, a un pecado. Eso es parte de la purificación que se requiere. La otra parte de la purificación que se requiere es, pues, pagar las deudas. Porque recordemos esa perícopa del evangelio donde el Señor dice, si vas de camino al juez, ponte de acuerdo con tu adversario porque si el juez te echa a la cárcel, de ahí no saldrás hasta que no hayas pagado toda la deuda. Esto es una realidad. Entonces, la deuda que acumulamos con nuestros pecados, ya que se cometen en el tiempo, comportan un castigo temporal. En el caso de un pecado mortal, pues, comportan el castigo eterno que sería el infierno, el castigo temporal porque el pecado que comete de todas formas es dentro del mundo que corre en el tiempo y el castigo estemporal. También esto tocará descontar. Entonces, tenemos hasta ahora dos momentos, dos elementos. La purificación de mi ser y el descuento, digamos, de las penas temporales que el Señor me ha dicho, pagaré hasta el último centavo si no me pongo de acuerdo. Tercer elemento, hermanos, sería romper maldiciones ancestrales. Las maldiciones que me vienen, y ahorita no puedo entrar en la explicación de lo que es la maldición ancestral. Hay otros videos sobre el tema en nuestro canal que puedes mirar. El rompimiento de las cadenas ancestrales que hace que yo no me encuentre bien, que yo tenga que cargar con las consecuencias de los actos de mis antepasados. Esto también necesita purificar. Estos tres elementos de purificación a favor de nuestros antepasados, pues, ¿cómo lo podemos resolver? En la tradición de la iglesia siempre ha sido la santa misa. La santa misa que es es el sacrificio incruento, o sea, sin derramamiento de sangre de Jesucristo, que se ofrece al Padre eterno bajo la forma de pan y vino que se convierte en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es ofrecerle al Padre los merecimientos de su Hijo Jesús en la pasión, muerte y resurrección. Es el precio, como dice San Pedro en una de sus cartas, es el precio precioso por el cual fuimos rescatados. No por un precio de plata y oro, sino por el precio de la sangre preciosa del Hijo Unigénito de Dios. Esto se hace en la santa misa. Ahora, una manera como en la historia de la iglesia se ha entendido esta realidad es la misa gregoriana. La misa gregoriana en realidad se llama serie gregoriana de misas, o una serie de misas gregorianas, porque no es una sola, es una serie. Se llama serie porque son treinta misas que el sacerdote celebra consecutivamente. Póngale del día uno de un mes al día treinta de un mes para decir algo, pero no tiene que ser a partir del día uno. Puede ser del día diez al día diez del otro mes. El chiste es que sean treinta misas consecutivas. Se habla de una serie de misas gregorianas, o una serie gregoriana de misas. Solo se intercambian las palabras. Se llama gregoriana porque en la Edad Media uno de los papas Gregorio instituyó este hábito a causa de una visión que tuvo un monje con un difunto. El monje luego celebró o encargó él mismo treinta misas consecutivas y en una nueva visión vio al difunto, lo vio en una situación espiritual mucho mejor. En su visión, primero, lo veía vestido de harapos y enfermo. En su segunda visión, ya lo pudo ver resplandeciente, bien vestido. Entonces, para ver, él dar a conocer el efecto espiritual de las treinta misas sobre el estado espiritual del difunto. A partir de este momento, se instituye en la iglesia la tradición de celebrar treinta misas consecutivas por un difunto. Y se llama gregoriana porque fue un papa Gregorio que lo autorizó, que lo propagó. Entonces, hasta el día de hoy, tenemos las misas gregorianas. Tal vez se conocen menos porque, primero, encargar treinta misas, pues no es que cueste cinco pesitos, cuesta un poquito más, porque son treinta estipendios que encargas. Y segundo, porque son consecutivos y no en todos los lados, pueden celebrar treinta misas consecutivas. En nuestra fundación nos hemos dado cuenta de esta realidad y ofrecemos cada mes impar esta posibilidad de que ustedes también encarguen la misa gregoriana porque me lo han pedido demasiadas veces. Y hermanos, ustedes pueden encargar espontáneamente con el sacerdote que ustedes quieran, las intenciones que ustedes quieren que el sacerdote ofrezca al Padre, al Dios Padre, en una santa misa. Y también lo pueden pedir al Padre de Oro, nada lo obsta. Quien quiera información al respecto, puede escribir un correo a la siguiente dirección, misas, arroba, arcángelsanmiguel.org. Misas, en plural, misas, arroba, arcángelsanmiguel.org. Y según los países, les mandaríamos la información de cómo proceder para quien quiera encargar una serie gregoriana de misas o una serie de misas gregorianas a favor de su linaje con mi persona. Ahora, ¿cómo se trata de misas por difuntos? Por default, la misa gregoriana es por difuntos, no es por los vivos. La misa gregoriana no es para que Dios me dé un trabajo porque yo estoy bien vivo. La misa gregoriana es por los difuntos. Pero quien, pues, de alguna forma quiera aprovechar estas realidades, también aceptamos en esta serie, en esta serie de 30 misas consecutivas, intenciones para personas a favor de personas vivas. Hermanos, muchas gracias por esta atención que me prestaron, por su amable atención. Esta fue la enseñancita sobre la misa gregoriana. ¿Qué es? ¿De qué sirve? ¿Cómo la encargo? Dios los bendiga, hermanos. Una enseñancita, cita breve para una enseñanza. Dios los bendiga. ¡Gracias!